www.lmneuquen.com Venimos a Plotier a conocer el despacho, el nuevo despacho de Andrés Peresini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Georgina? Muy bien. Bien. Vos no venís de la política, pero ¿te supiste manejar bien? ¿Cómo lo ves? Yo considero que vengo de un ámbito social y un ámbito deportivo. Soy como referente social porque fui mucho tiempo, estuve casi 30 años en el sistema educativo, viajé mucho con los chicos, disfruté la vida, acampamos, ascendimos montañas. Yo veía que Plotier, la ciudad que yo había elegido, no tomaba el rumbo que yo quería y tomé la decisión de ser intendente porque no me gustaba el rumbo que tomaba la ciudad de Plotier. Hice una plataforma, escribí objetivos, me presenté a las elecciones desde el radicalismo. ¿Cómo ves tu carrera política? Sí, no he ido bien en política porque, aparte de trabajar, hemos llevado adelante algunas estrategias para posicionarnos como crear un partido en un momento que fue Frente Integrador Neuquino. No solo renovamos la banca, sino anteriormente fui electo diputado que dejé ese lugar a una persona que después nos traicionó y también se quedó con el partido Frente Integrador Neuquino. Pero más allá de eso... No, no, no. Me acuerdo muy poco. Me acuerdo muy poco. Lo que sigue, Dios te da y la vida con nuevas oportunidades. Entonces creamos un partido que llama siempre. A través del tiempo nos postulamos acompañando al gobernador Omar Gutiérrez por segunda vez consecutiva en su candidatura a gobernador y logramos dos bancas. ¿Qué expectativas tenés para la legislatura? Primero te quiero contar que del 1 de septiembre ahora estoy haciendo el duelo. Lo dije en todos lados. No es fácil dejar de ser intendente. Y todos dicen que, bueno, se va la legislatura. Todos dicen otra metodología, laburo, otros tiempos. Tengo muchas expectativas. Lo que yo expreso es que no solo la legislatura es mi expectativa, sino que el ser diputado me va a permitir recorrer la provincia, visitar los presidentes de las comisiones de fomento a los intendentes y contarles lo que fue Plotier, lo que es Plotier hoy. Y todas esas reuniones con vecinos de distintas partes de Neuquén y caminatas y demás, ¿en qué te hacen pensar a un futuro después de esos cuatro años? Yo voy a ser candidato a gobernador. Entonces, ¿vos imaginás tu futuro como gobernador? ¿Candidato a gobernador? ¿Y como gobernador de la provincia? ¿Sí? Sí, sí. Todos tienen una oportunidad de ser políticos. Todos tienen... Yo digo los vecinos, porque el vecino de afuera ve una realidad y uno de aquí ve otra realidad. El tema es que uno tiene que interpretar todas las realidades y tomar las mejores decisiones. Sí, voy a ser candidato porque hay muchos candidatos a gobernador cada vez que son las elecciones a gobernador. ¿Y de qué partido? Primero, de siempre. Haremos alguna alianza, porque solo no puedo. Soy una... Uno no puede... Uno está al frente de un proyecto político. Soy referente al proyecto político siempre. Decidí quién... Decidí por Gloria Ruiz, que me acompañó durante mucho tiempo, desde el inicio. Tuvo 8 años a lo mío, para continuar el proyecto aquí con su característica, su personalidad y va a tomar sus decisiones, pero dentro siempre del proyecto. Pero eso significaría quiebres. Vos vas a asumir como diputado siendo aliado del MPN. Si te vas a presentar... Una alianza que nos combina los dos. La realidad es que la alianza... Vamos a seguir trabajando en lo que yo considere importante voy a acompañar y lo consideren no importante, nos voy a acompañar. Y también, corriendo a la provincia, visitando, voy a presentar mis... Mi proyecto de ley también, consensuando, hablando. Tengo que aprender mucho. ¿Te genera un poquito de miedo, de incertidumbre dejarle las llaves a Gloria Ruiz de este despacho? Y no es fácil dejar un cargo de intendente. No es bueno perpetuarse en el poder en un cargo. Y yo ya estoy haciendo el duelo. El 1 de septiembre, después de haber ganado, el otro día fui a la radio y dije, empieza mi duelo. Al decirlo, al hablarlo, ya lo he asimilado. Sé que viene un crecimiento. Si no crezco yo, no crece la estructura. Porque yo ya permití el crecimiento de otro y me traicionó. Entonces, el que crece soy yo, conteniendo a todos y dándole oportunidad a todos. ¿Y el gobernador Omar Gutiérrez, en qué situación, en qué lugar está? Ah, con Omar... Perdón, con el gobernador Omar Gutiérrez tenemos una relación de amor y odio. Nos amamos en algún momento, nos odiamos en otro. Al principio hablabas, recordabas tus inicios desde el río, como profesor. ¿Cómo pudiste llevar adelante el tema de la planta de tratamientos líquidos cloacales? Por mucho tiempo vos te presentaste como defensor del río. Exacto. Y durante esta gestión, el EPAS lo ha dicho, la justicia lo ha dicho, la planta por momentos no funcionó. ¿Cómo llevabas internamente a esta situación? No, con mucha angustia, con mucho dolor porque no tenía la plata para repararla. Ahí fui, me paré frente a muchas oficinas del Gobierno Nacional y nunca conseguí un peso. Yo me cansé de ir a Buenos Aires. A pedir. Me sirve muy poco. Nada. Me es más productivo quedarme en Plotear, que estar deambulando por oficinas de la provincia de Neuquén y por oficinas de Buenos Aires, en las dos gestiones. Me voy tranquilo. La tranquilidad me la dan los vecinos. Dicen, dicen por ahí que soy el... Dicen, yo te lo digo, que como mi perecino no ha habido otro. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Gracias. Aplausos.